Yo no sé dónde voy pero me voy contigo Desde Barcelona hasta Santa Marta, yo te traigo directo hasta la plaga Solecito que brilla en la mañana Listo de la vida, a gozar sin tramas que mañana no se sabe nada Déjame llenarte de alegría, me baja esa cuerpa Ven y menea con el cúmpla, ¿qué es lo que dice? Cúmpla, eso qué cosa es Cúmpla, espérate, espérate Cúmpla, brá, cúmpla, hasta abajo Cúmpla, hasta abajo Hipocresía total ¿Quién puede hablar del amor y defenderlo? Que levante la mano por favor ¿Quién puede hablar del dolor? Pagar la fianza, pa' que salga de mi corazón Si alguien va a hablar del amor, te lo aseguro Ese no voy a ser yo En la red social con Kanye West for President Me miró y la miré Aunque hay días que no salga el sol Al menos puedo bailar en TikTok 2020 vino fuerte Pandemias y desastres mundiales Tú solo quieres que acabe 2020 no es para siempre Y por tu culpa febrero me duele de más ¿Dónde guardar este amor si tú te vas? Si no es mentira que te echo de menos Si yo no te echo de menos Te extraño de más Y aunque sé muy bien que tú no volverás ¿Cómo pretendo no echarte de menos si te ame de más? Más te amo, menos tiempo Más te alejas, más lo siento Restas tus ojos, café, espero Yo tengo mi garganta Tengo mis manos Tengo la luz por si no me ves Tengo la fuerza Sigo cantando Traigo la luz Que yo tengo mi garganta Tengo mis manos Tengo la luz por si no me ves Tengo la fuerza Tengo la fuerza Yo sigo cantando Traigo la luz Y ahora dime ¿Qué tienes? ¿Qué tienes tú? Solo dime Pintarse la cara El color de esperanza Intentar al futuro Con el corazón Vale más El presente que el futuro Dale suave Que aquí no hay apuro Ya salimos adelante Ya no le des mentes Y abrazo pa' toda mi gente Me dio a perder Así que nunca invasca Mejor tentarse a dejar de intentar Porque tú estás Tú, 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 estás En el top de mi lista Mi lista Tú, 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 estás En el top de mi lista Mi lista Estás en mi lista Mi lista Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Y vídeo Por qué Que estás escuchándome Que lleguen por la radio Mis besos al aire Quiero que antes de que le sueñe otra canción Oh, cambié la estación y ella escuché por la radio mis besos al aire Conmigo, espera, espérame que llegaré a volar contigo Ten fuerza, vuela en esta tierra ciegas conmigo Vamos a volar, vamos a flotar, levanta las manos, vamos a despegar Vamos a trotar, vamos a molestar Ríe sin detenerte y ama sin contenerte, eres una sola vida, pura vida La vida es una copa y se ve bien Hasta el final La vida es una copa y se ve bien Hasta el final Hasta el final Esto es un, esto es un, esto es un party por debajo del agua Baby busca tu paraguas, estamos bailando como peces en el agua No existe la noche ni el día, aquí la fiesta mantiene encendida Siempre que pasa me guiña, dulce como piña, esto es un party por debajo del agua Soy un humano, se supone que somos hermanos En vez de hundirte cuando te equivocas, cierro la boca y te doy la mano Tanto que hasta yo me espanto solo de pensar que te amo tanto, tanto que me siento tonta Tanto que me duela tanto cuando tú no estás Tanto Y para que imagines cuánto cuento todas las estrellas Y a la música que me inventé por ella Tal vez se acabe esta noche Tal vez se borren sus huellas Tal vez termine esta historia La historia de una bestia sin su bella que me obliga a no dejarte Y no me deja olvidarte Y no me deja olvidarte Si puedo darte mis besos Pa' sacarte yo tengo poquito Pero es gratis bailar pegadito Yo no tengo pa' abrirte champaña Pero si cervecita en la playa Aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo Todo lo que tengo es tuyo